La revolución digital está transformando las formas en que la gente conoce, entiende, usa y visita los sitios patrimoniales. ¿Cómo aborda la Convención del Patrimonio Mundial esta transformación histórica? ¿Cómo pueden el conocimiento colectivo y el Big Data convertirse en herramientas para la conservación del patrimonio y fomentar su incorporación en sistemas de planificación integral? ¿Cómo puede la tecnología de la información apoyar la transparencia y el acceso a los procesos de toma de decisiones y de gestión de la conservación? ¿Cómo pueden las tecnologías digitales, incluidos los medios sociales, promover la educación y la sensibilización sobre el patrimonio y prestar apoyo a las industrias culturales y creativas? En el tema de transformación y el impacto de la información tecnología, nos intentamos establecer un conjunto robusto de organizaciones y profesionales. Y trabajamos juntos para ponerse a la política de la Comunidad 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 de 2022. Estriving to inspire discourse and action, we are exploring how we can use technology to monitor our World Heritage sites. Y present multiple narratives through various tools of interpretation. Be part of the conversation now and help it unfold in January 2021. Join us as we look for communities across the globe to propose ways to use the technology for monitoring World Heritage sites. Propose ways that we can interpret and present the history of a site to tell multiple narratives. Reúne a un equipo interdisciplinario de miembros de la Comunidad, custodios, organizaciones sin fines de lucro, universidades, instituciones y socios de la industria. Submit your notice of intention by December 11, 2020. Let us know if you would like to participate in the discussion and be part of the change. We will support you along the journey as we head into January 2021. We will support you along the journey as we head into January 2021. — It's hard to understand how well and what all has been focused support. — It is hard to understand. — Give caregiver advice.